Ya estoy aquí con mi hermoso público para jugar, atínala a la rola que es bien fácil. La banda va a tocar una canción sin letra y alguien del público tendrá que adivinar de qué canción se trata. Si logran adivinar, se llevan un premio y si no, no importa, se llevan premio de consolación. ¡Ay, güey! ¿Quién quiere pasar? ¡Ay, güey! ¡Vente, chaparro! Ay, gracias, su nombre. David. David, ¿de dónde eres, David? North Hollywood. ¡De North Hollywood! Esto es Atina de la Rora. Por lo menos el pasito se lo sabe. Esa no me lo sé. Cuando la miro de Luis Coronel. Ay, pero fíjate que como te veo bien cobarde, te vamos a dar algo para que tengas los huevos bien puestos. ¡De qué! Mira esta canasta para que pongas los huevos. Y todos los blanquitos los ponen ahí. Gracias, David. Gracias. ¿Quién dice yo? ¡Oh! ¿Quién? Eh... Allá tenemos a mi amigo de Barbita de Candado. ¡Ay! Bien, Galán. Gracias. Pásele. ¿Su nombre? Jesús. Jesús. ¿De dónde nos visitas, Jesús? De Los Ángeles. ¡De Los Ángeles! Esto es Atina de la Rora. ¡Me patina, me patina! ¡Ah! Está facilísima, güey. Se enamora, pierde. ¡No! ¡Me sobrabas tú de Los Recoditos, güey! Pero te vamos a dar algo para que le empujes hasta el fondo, güey. ¿Qué? Y mira, con estos tacos de fútbol podrás empujar el balón hasta el fondo de la portería. ¡Felicidades, mi padre! ¿Quién dice yo? ¡Ay, mi amor, bienvenido! ¡Hola! ¡Qué guapa! ¿Su nombre? Tania. ¿Tania, de dónde eres, Tania? De Silmar. ¡De Silmar! Esto es Atina de la Rora. ¿Ya la tienes? Creo que ya la tiene. ¿Cuál es? ¿La llamada de miel? ¡Sí! ¡Sí! ¡Perfecto y bien contestado! Y de premio te llevas un selfie stick. ¡Ay, güey! ¡Sí! 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 ¡Eh, Drí潟! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, fue a ti! ¡Sí! ¡Sí! ¡otypege de la tcember! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Or con!